y no ha roto mira esta 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 la consola casi nadie tiene aquí en RuaTago no 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 tenia que eeeey pech esto vale 26 mil trae trae va paga paga miren ve el play 5 que lindo la cama la cama ya me tira para acercarle mas la camara de paquete de paquete de paquete de la inglesa de la inglesa de la consola de la consola de la consola de la consola huele 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 a nuevo por miren mire lamb de la de la el cable se va para youtube me va a mandar y aquí está donde se pone la play encimita vamos a sacarlo y bueno es que se recuesta y yo mire en un tutorial que hay que torcerlo y aquí está el tornillo y hay que ver y ya y vamos a poner la play es el cable hd es original y acá que tenemos aquí controles oooh lo más importante es la voz si si loco si hombre lo ve ahí mira que rico huele no puede estar de control es la controlita y momento de la verdad voy a poner esto aparte si me cae me muero de una cólera voy a hacer todo esto de acá momento de la verdad no 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 tal vez lo deje caer no 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 no